El gerente de Dispac, Fabián Abizambra, respondió ante las inquietudes y continuas quejas que los usuarios de esta empresa realizaron ante el superintendente de Servicios Públicos. Con lo que tiene que ver con los altos costos de la facturación, en diversas oportunidades hemos venido también manifestando que los costos de la facturación en Colombia, no solamente en la empresa que presta energía en los municipios interconectados del Chocos regulados. Nosotros estamos sometidos a la vigilancia tanto de la super y estamos también bajo los parámetros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Es decir que cualquier tipo de modificación que se haga en el costo de la energía que llega a los usuarios es debidamente visado. Y en CAFO tal, que tenga cualquier tipo de deviación, serán ellos quienes dirán si las empresas como tal vienen o no cobrando un alto costo en la tarifa. Con relación también a otros de los reclamos que se han venido presentando dentro de la pasada reunión y también la antepasada, es que la gente se ha venido quejando por el tema de las estimaciones de algunos consumos en algunos sectores de la ciudad y ante eso también hemos venido manifestando que hay muchos sectores a los cuales, por la misma condición que atraviesan en la actualidad el municipio de Quibdó, a nosotros también se nos hace imposible entrar, ingresar hacia esos barrios, lo cual nosotros como compañía también tenemos en este caso la reglamentación jurídica a través de la ley también a poder estimar esos consumos en caso de que haya alguna causal que impide la toma de lectura. No obstante, esas causales no pueden ser perennes ni permanentes en el tiempo. Una vez desaparece la causal, inmediatamente al cliente se le factura de acuerdo con los registros de su equipo de medición. ¿Cuál es el llamado? Primero que todo, con relación hacia esos sectores, entre ellos Zona Norte, a los cuales no nos dejan ingresar, nos hemos estado reunidos con los líderes, la semana pasada precisamente nos reunimos con más de 10 líderes aquí en nuestra oficina y les manifestamos la situación con el fin de evitar ese tipo de estimaciones. No obstante, a pesar de eso, Andrea, hoy y ayer nuevamente amenazaron a nuestro personal hasta de muerte. Entonces, yo tengo aquí mi personal, el 97% es chocuano y somos una empresa en la cual no venimos a pelear con ninguno, por el contrario, nosotros prestamos un servicio que es energía, lo prestamos con calidad, con eficiencia, pero es imposible que yo exponga a mi gente ante tres o cuatro personas que quieran hacer de ese tipo de barrio, quieran cerrarlo, y eso fue lo que le manifestamos en este caso a los líderes. Estamos abiertos, hablamos con ellos, estamos dispuestos a cualquier tipo de participación desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial, porque somos una empresa socialmente responsable, pero necesitamos mucho la ayuda también desde las autoridades y también de la comunidad en general y de ustedes también como medios de comunicación.